Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo Iván desde Houston. El día de hoy es 9 de febrero del 2017. Hace unos días hice este video que ven aquí arriba, en donde les explico sobre el eclipse penumbra lunar que será visible en unos días más. Cometí el error de poner la fecha equivocada. Yo lo marqué para 11 y 12, en realidad es para 10 y 11 de febrero. Les pido una disculpa por este error, pero aún así les invitaba yo a que hicieran preguntas en cuanto a dónde sería posible mirarse el eclipse y a qué hora. Voy a empezar con la primera rapidito a Jared González. Saludos desde Miami. Ahora, usando la información de la página timeanddate.com, acabo de poner en la ciudad Miami, Florida. El eclipse empieza a las 5.34 pm del día viernes, 10 de febrero. El máximo es a las 7.43 y termina a las 9.53. Pero, en Miami, o desde Miami, el eclipse será visible solamente cuando está más o menos como casi a la mitad del eclipse. Esto es porque para el tiempo en que la luna salga desde Miami, que va a salir a las 6.6 pm, para ese tiempo el eclipse ya habrá progresado como unos 30 minutos más o menos. Así es que, en esta posición que ven aquí más o menos, es cuando se empezará a mirar la luna desde Miami. Tenemos a mi amigo el PIBLAG en Argentina. Para aquí escogí Buenos Aires, Argentina. El eclipse también empieza el mismo día viernes, 10 de febrero, a las 7.34 pm. El máximo es a las 9.43 y termina a las 11.53 pm. Para ellos, la luna sale a las 7.42 de la noche, el día viernes. Así de que, a ver, ¿qué es? 7.42. Así es de que cuando la luna salga, como la luna salga, tendrá aproximadamente que unos 8 minutos, algo así, de que habrá empezado el eclipse. Y este video nada más para ilustrar cómo en la luna llena, esta parte que sí, es lo que será eclipsado para el momento en que la luna salga desde Argentina. Y ya de ahí se va a empezar a mirar todo hasta el máximo y el final del eclipse. Esto nada más es un ejemplo. Un ejemplo de computadora para que se den una idea. Ahora, Freddy Barrero pregunta sobre Colombia. Aquí escogí a Bogotá. El eclipse empieza a las 5.34 de la tarde. El máximo es a las 7.43 y termina a las 9.53. Todo esto el día viernes, 10 de febrero. Me he fijado que Bogotá o Colombia, el país, tiene casi la misma hora que tenemos en Houston. Así que, para eso también, la luna en Bogotá va a salir a las 6 de la tarde con 3 minutos. Así que cuando la luna salga, el eclipse ya estará más o menos iniciado y en progreso como a una media hora. Que será un más o menos, aquí está la imagen. Esta parte ya estará siendo eclipsada para cuando la luna empiece a ser visible. Esto es exactamente lo que va a pasar en Houston también. Y por último, mi amigo MIM, Chitinex, nos habla sobre los mochis, Sinaloa y Mexicali, Baja California. Ahora, no me arrojó información desde los mochis, pero la voy a hacer desde Culiacán, Sinaloa. Desde Sinaloa, desde Culiacán, el eclipse empieza a las 3.34 de la tarde, el día viernes. El máximo es a las 6.11 minutos del día viernes y a las 7.53 pm es cuando termina. Ahora, en este lugar, la luna sale a las 6 de la tarde. Que será como 6.11. Exactamente la luna va a salir cuando el eclipse ya esté casi al punto de alcanzar el máximo. Miren cómo está dibujada esta parte de aquí, aquí sí. Este es el avance del eclipse. El máximo va a ser casi cuando esté cubierto todo. Así es de que ustedes en Sinaloa van a tener la oportunidad de mirar el eclipse cuando ya haya empezado y cuando ya casi esté a punto de alcanzar su totalidad o el máximo. Y de ahí van a alcanzar a mirar cuando el eclipse termine. Así cuando está empezando el eclipse y está en progreso, la luna va a estar abajo del horizonte. Este es el momento en que la luna va a salir. Y esto es lo que ustedes van a alcanzar a mirar. Desde el máximo hasta cuando termine. La circunstancia en Mexicali es casi parecida a la que está en Sinaloa. El eclipse empieza el día viernes. 2.34 pm empieza. El máximo hasta las 5.27 y termina a las 6.53. Desde Mexicali, la luna sale a las 5.24 pm. Quiere decir que la luna va a salir casi al punto en que ya está alcanzando el máximo. El máximo a las 5.27. Así que tendrán unos 2 o 3 minutos para mirar el máximo. Y de ahí van a empezar a mirar como empieza a descender después del máximo eclipse. Bueno amigos, esto ha sido hasta el momento todo. Gracias a todos los que hicieron participación en este video. Disculpen por el error. El eclipse penumbral no es muy notorio. No se mira gran diferencia. Es luna llena, pero no se mira gran diferencia. Aún así es un eclipse. Y si quieren estar ahí presentes, lo van a mirar y van a poder observar una pequeña diferencia. Si tienen Facebook, les invito a que entren aquí. Esta es la página que utilizo para promover la astronomía. Y traducir al español a la mayoría de la información que encuentro en inglés sobre noticias del espacio. Pueden entrar aquí y me dan un me gusta. Ah, y esta es la página que utilizo para promover la fotografía y astrofotografía que hago. Es en Facebook. Si están en Facebook, también les invito a que entren aquí y me dan un me gusta. Voy a dejar la descripción, las ligas de estas dos páginas en la descripción de este video. Y también ya cuento con Instagram. Este es el Instagram que utilizo. Voy a dejar la liga en la descripción de este video. He publicado, apenas empecé con este. He publicado unas pequeñas pocas fotografías. Pero estas dos de aquí sí son fotografías que acabo de tomar. Ah, ya la luna se mira llena desde esta noche. Esta fotografía que ven todavía no la he editado. Pero la voy a publicar en estas páginas de Instagram y Facebook. Así que en unos cuantos minutos más o unos momentos más voy a publicarla. Bueno amigos, no olviden suscribirse si les ha gustado este canal. Gracias por su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto.